Para acercarnos e interrelacionarnos de una mejor manera con nuestros diferentes públicos de interés, en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca diseñamos la estrategia CAR, 365 días de resultados por naturaleza, mediante la cual entregamos de forma constante información a través de diferentes canales y acciones. Esta estrategia es una ventana para informar durante todos los días del año con respecto a la ejecución de los proyectos y resultados del plan de acción de la entidad. Además, es la posibilidad de acercarnos a la comunidad e intercambiar constantemente ideas para fortalecer nuestras relaciones, de tal manera que construyamos de forma conjunta un territorio ambientalmente sostenible. Por naturaleza, buscamos crear lazos de confianza y dar a conocer nuestra misionalidad, cuyo objetivo es ejercer como máxima autoridad ambiental en la jurisdicción, ejecutando políticas, planes, programas y proyectos ambientales a través de la construcción de tejido social, para contribuir al desarrollo sostenible y armónico de la región. En suma, nuestra función es contribuir para que tengamos un futuro viable desde la sostenibilidad, lo que contempla proteger y recuperar los ecosistemas y, en general, trabajar por la vida. Con nuestra estrategia de rendición de cuentas continua, CAR 365 días de resultados por naturaleza, potencializamos los diferentes escenarios, oportunidades y espacios de la siguiente manera. Comunicación directa con canales de atención y servicio al ciudadano y transmisiones en vivo a través de redes sociales que permiten interacción con el público. Nuestras redes sociales son canales de comunicación de doble vía, que a diario atienden equipos de la entidad para dar respuesta, resolver inquietudes o asesorar ante cualquier necesidad de los usuarios. Estos canales también son nuestra mejor vitrina para dar a conocer lo que hacemos y cómo vamos. Asimismo, contamos con canales internos para que la estrategia sea efectiva desde la misma casa. Otro componente es el contenido audiovisual y gráfico innovador, efectivo y de alta calidad, para generar nuevas formas de comunicarnos. CAR 365 días de resultados por naturaleza es una estrategia dirigida a todos los públicos y por eso creamos CAR Incluyente para llevar a otro nivel nuestra atención y servicio al ciudadano. Buscamos siempre potencializar la comunicación con diferentes espacios y canales para permitir la interacción con los públicos de interés. CAR 365 días de resultados por naturaleza es la forma en la que buscamos llegar a todo el territorio CAR, acercar a nuestros públicos de interés y generar vínculos de familiaridad que nos permitan hacer que esta gestión no solo sea visible, sino que además sea de interés para la ciudadanía de manera que todos sumemos para avanzar con esta gran apuesta por un territorio ambientalmente sostenible.